LAKATOS EN 5 MINUTOS Irmén Lakatos fue un economista, filósofo y matemático húngaro de origen judío. Es conocido por cambiar su apellido dos veces para salvarse de la persecución nazi. Fue testigo de la crueldad, tanto del nazismo como del comunismo en Hungría. Por esto desarrolló su actividad en el extranjero. Primero se exilió a Viena y posteriormente a Inglaterra. Desarrolla una filosofía de las matemáticas y la nombra como la falsa habilidad de las matemáticas. También desarrolla una filosofía de la ciencia, conocida como metodología de prueba y refutación. Su pensamiento toma el nombre de falsacionismo sofisticado. Como dijimos, fue testigo del ascenso del nazismo al poder, siendo apenas un adolescente. Cambió su nombre a Imre Molnark, que significa molinero en húngaro. Si bien esto permitió salvar su pellejo, su familia no tuvo la misma suerte, pues su madre y abuela murieron en el campo de concentración. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, cambiaría nuevamente su nombre a como lo conocemos, Imre Lakatos. Este nombre en húngaro significa cerrajero. En esta época comienza a estudiar física, matemática y filosofía en la universidad. Luego, Lakatos adhirió al comunismo pensando que podría encontrar en este la salida a la opresión nazi. Tanto así, que estudió filosofía en Moscú. Sin embargo, volviendo a su tierra natal, vio que Hungría se convertía en un estado satélite de la URSS. Muchos de sus amigos fueron expulsados de sus puestos. Toda persona que fuera contraria al comunismo oficial, era considerado un revisionista. Un revisionista fue considerado Imre Lakatos, por lo cual fue encarcelado. Primero, permaneció en cautiverio tres años. Esta encarcelación injusta separó paulatinamente a Lakatos del ideario comunista. Una vez libre, se exilió a Viena y luego a Inglaterra. En su exilio, desarrolló su pensamiento. En Inglaterra, por su adhesión previa al comunismo, le impidieron nacionalizarse como británico. Por lo que permaneció apátrida hasta su muerte. Vamos brevemente a su pensamiento. Este filósofo físico-matemático se formó en la doctrina de Popper, aunque la amplió y modificó hasta alterar casi por completo en algunos puntos. Se le considera en punto medio entre Popper y Kunt. Se propone corregir las limitaciones del falsacionismo de Popper. Sostenía que debía aplazarse al rechazo de las teorías, si no se caía en un falsacionismo ingenuo. Lo reemplaza por el falsacionismo sofisticado. Cada teoría tiene un óculo duro y un cinturón protector. La filosofía de las matemáticas de Lakatos toma inspiración tanto de Hegel como en la dialéctica de Marx. Falleció de un infarto agudo de miocardio el 2 de febrero de 1974 en Londres. Dejando así incompletos varios de sus proyectos en filosofía y matemáticas. Este fue Imre Lakatos, una vida difícil y un pensador prolífico. Esperamos que este video les haya servido y les haya gustado. Y si no, como dice Lakatos, las críticas son siempre constructivas. Muchas gracias. 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 Gracias.